Modo quinto Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora Flexa El Señor lo ha curado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los años Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!